El LEDI como tal significa Intercambio electrónico de datos Electronic Data Interchange Tecnología que nos permite intercambiar información Ayuda a las empresas a aficientar los procesos de comunicación y permite de alguna manera controlar mejor cada uno de los procesos operativos de las compañías Es la automatización de procesos y la transferencia de información entre dos empresas Básicamente con LEDI puedes comunicar cualquier tipo de mensaje Órdenes de compra, avisos de embarque Envío de factura, recepción de factura Avisos de actividad del producto, inventarios EDICOM es un socio tecnológico que le permite a todas las empresas poder tener un software o una solución que le permite conectar con diferentes interlocutores para poder enviar o recibir este tipo de mensajes EDICOM es una empresa líder a nivel mundial en el desarrollo de este tipo de soluciones Se encarga de facilitar a nuestros clientes el ayudarles a manejar estructuras de datos Los beneficios del LEDI pues es básicamente el optimizar los tiempos, la reducción de errores la trazabilidad de la información Tener un control adecuado de tu información La integración de datos entre varios sistemas La automatización Te reduce tiempos de procesamiento Te mejora el flujo de efectivo Reducimos el papel En el ámbito internacional el LEDI juega un papel fundamental A nivel de Estados Unidos o a nivel de Europa existen N cantidad de transacciones sobre todo en los estándares de Estados Unidos donde hay transacciones especializadas para banca automotriz, para ferrocarriles, para transporte marítimo para todo lo que tiene que ver con sector de retail Sanidad, logística, farmacéutica, medios y comunicación, aéreo Permite entendernos básicamente con cualquier sistema en cualquier parte del mundo En México fundamentalmente el retail es uno de los que más lo emplea Los lujos más comunes de mensajes EDI en el retail es la orden de compra, la factura, la notificación de embarque También podemos hacer reportes de inventarios para ver el stock, cómo se va manejando En nuestro país pues de alguna manera el EDI automoción ha tomado bastante fuerza Las armadoras tienen sistemas manejando casi conceptos de just-in-time donde tú recibes la orden de compra y en ese momento ya están mandándole el aviso a sus almacenes para que empiecen el embarque de los trailers para el envío de la mercancía Tienen canales específicos y tienen los estándares muy trabajados de cierta manera que ya les hacen solicitudes específicas de EDI a sus clientes Conocemos mensajes EDI que van desde la parte del dueño de la mercancía hasta que la mercancía llega directamente a puerto y es movida dentro de la aduana traspasar al transportista y posteriormente a la entrega En logística tenemos muchísimas navieras operadores logísticos que nos permiten no solamente generar un documento sino toda la traza de la mercancía para saber si ya pasó en aduanas y demás a través de mensajes EDI Hablando de Europa, el EDI ya tiene un camino de recorrido bastante amplio en comparación por ejemplo con países de América o de Centroamérica En cambio en Latinoamérica encontramos un área de oportunidad porque es algo que no está tan maduro Lo que estamos haciendo es montar un software que te permita contar con un nivel de servicio alto y poder operar en cualquier parte del mundo Una empresa que utiliza EDI es una empresa que reduce costos que es más eficiente, que reduce el uso del papel y que además puede dedicarse a lo importante que son sus procesos y su negocio Las compañías tienen que ver el EDI como una ventaja competitiva como una herramienta que va a permitirle sobresalir versus de su competencia La realidad de esto es que implementando la tecnología de intercambio electrónico de datos en una empresa ganamos terreno a pasos agigantados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!